¿Cuáles son los tres problemas más recurrentes que encuentran los restaurantes, en todos los restaurantes en general? Pues mire, el primer problema más importante que hay es que un cliente entre por la puerta del restaurante o del negocio que fuera. Ese es el primer típico problema con el que nos encontramos y con el que tenemos que diseñar estrategias, pensar que nos salga humo de la cabeza si hace falta, pasear por un parque, pero hay que pensar, pensar y pensar. ¿Cómo podemos diseñar estrategias para que un cliente se sienta lo suficientemente atraído para que él mismo, sin que nadie lo ate de pies y manos, por él mismo vaya de su casa a la puerta del restaurante y entre? Ese es el gran problema que hay, sobre todo según la ubicación del restaurante, que es bastante importante. El segundo gran problema es que repita, que venga una segunda vez. Eso es un problema enorme, parece que sea una tontería, pero no, porque hay muchos clientes que entran pero no vuelven. Claro, aquí hay un problema, aquí pasa algo. Y el tercer gran problema es que ese cliente que hemos conseguido hacer entrar por primera vez y que hemos conseguido que repita, a base de experiencias, a base de revisar decoración, oferta gastronómica, trato al cliente, etc. El tercer gran problema es fidelizarlo, es decir, convertirlo en un embajador de marca, el cual venga asiduamente a nuestro establecimiento y no solamente eso, sino que nos haga, entre comillas, una publicidad gratuita. Es decir, que hable bien, que hable bien de nuestro restaurante, que le diga a la familia, a los amigos, ¿vas a celebrar el cumpleaños? Ah, pues ve al restaurante de Víctor Delgadillo, porque es demasiado. Yo voy asiduamente y no te va a decepcionar. Esos son los tres principales grandes problemas. Entrar por primera vez al restaurante, que repita y fidelizar al cliente. Eso es correcto, eso es correcto.